y en esta ocasión voy a hacer un análisis crítico de un lingüista que de seguro muchos han oído hablar así que en vez de presentarlo les dejo estos vídeos para que quienes no lo conozcan sepan de quién se trata es miembro de número de la academia peruana de la lengua española es vicepresidente de la academia de la lengua catedrático en la pontificia universidad católica del perú profesor principal de la pontificia universidad católica del perú doctor en lingüística por las universidades de san marcos y de la academia peruana de la historia profesor emérito de la universidad nacional mayor de san marcos es hasta ahora el único lingüista que ha sido nombrado miembro honorario de la sociedad lingüística de américa uno de nuestros más distinguidos investigadores de las lenguas de nuestro país y bueno es una autoridad en lo que se refiere a los idiomas o lenguas de perú a nivel internacional rodolfo cerrón palomino especialista en lenguas andinas rodolfo cerrón palomino es un lingüista huancaíno que desde hace varios años sostiene la teoría de que los incas tuvieron un lenguaje secreto o particular que sería el idioma pujina pero allí no queda la cosa él afirma que los términos institucionales toponímicos y religiosos propios del lingücario no pueden explicarse a partir del quechua ni por el aymara sino que solamente cobran sentido cuando se los interpreta a partir del pujina y ese es el problema con cerrón palomino ya que indirectamente él estaría diciendo que los quechua y aymaras no aportamos nada a la cultura de los incas y que por ende los quechua y aymaras actuales no podemos reclamar los herederos culturales de los incas mientras que los pujinas que según la teoría de cerrón habrían forjado toda la base cultural incaica están prácticamente extintos tanto su idioma como su gente o sea indirectamente está dando a entender que los incas ya no existen y esta podría ser la verdadera razón por la que cerrón palomino tiene tantos detractores el tema es bastante amplio como para tratarle un solo video por lo que en este solo me enfocaré en demostrar que los términos incaicos citados por cerrón si tienen sentido en quechua y en aymara y para ello además de la ciencia y la filología voy a recurrir constantemente a la lógica totémica inca la cual en resumen se basa en la jerarquía natural donde la capa cuna o realeza inca está conformada por los tótems ovíparos y los llanacona o sirvientes eran los de tótem mamíferos si desean saber más sobre la organización totémica de los incas pueden revisar este video y antes de empezar quiero aclarar que no estoy diciendo que el puquina no sea un idioma importante sino simplemente que el quechua, aymara y puquina deben ser estudiados en conjunto para poder interpretar mejor el pasado incaico y no como cerrón que solo se enfoca en el idioma puquina negando al quechua y al aymara la palabra viracocha por favor ¿qué no se ha dicho? ¿se ha escrito libros? absurdo en la palabra viracocha, que tanto se ha escrito ¿quién no se ha dicho de viracocha? pues también, ¿no? hay libros, tratados ya ni el sabro de viracocha otro mito tremendo una divinidad que se llame cebo de mar cebo de laguna grosura del mar, como dicen los cronistas pero a partir del quechua, cebo de mar desde la época de los españoles, cebo de mar ¿qué es esto? ¿cómo va a ser cebo de grasa, de mar? ya vino García, suena de un truco dudado, ¿eh? no puede ser, semánticamente, ¿qué es esto? viracocha, como cebo de mar, sí tiene sentido y sería el nombre que los incas le daban a nuestra galaxia de cuyo nombre seguramente cerrón palomino también se burlaría ya que vía láctea significa camino de leche y para sustentar esta etimología debemos tener en cuenta lo siguiente los astrónomos suelen nombrar a los astros según a lo que más se parecen como la nebulosa Barnard 33 más conocida como nebulosa cabeza de caballo lo mismo que Iras 171633907 o nebulosa huevo frito así que podemos teorizar que los incas compararon nuestra galaxia con una mancha de grasa o espuma de mar flotando en el cielo o sea huiracocha si profundizamos en la construcción andina el cielo es como una extensión del mar donde la vía láctea sería como un lago y sus brazos como ríos de ahí que en quechua le dicen huilcamayu, río sagrado y en aymara la campuja huira río celestial a uno de los brazos de la vía láctea que puede verse desde la tierra esto lo corrobora el cronista huamán Poma Dayala que en la página 1001 y 1002 de su nueva crónica dibujó un mapa mundo en el cual se ven peces nadando junto a estrellas en la crónica copacabana de los incas del año 1625 se habla de las aguas superiores como el cielo y las aguas inferiores como el mar en el manuscrito de huarochirí la palabra omapacha se traduciría como universo de agua en su libro las lenguas de los incas puquina, imara y quechua se rompa lo mismo rechaza la variante guairacocha viento del lago por considerarla absurda pero este nombre también estaría asociado a la vía láctea ya que si comparamos la vista aérea de un huracán es como un tornado marino veremos que se asemeja bastante a la forma de una galaxia a propósito la palabra huracán suena muy parecida al mapuche huaracán que significa cántaro de estrellas siendo lo mismo que una galaxia un sitio donde se almacenan estrellas por último según el mito de huiracocha documentado por varios colonistas significa que este dios emergió del lago Titicaca y luego creó al sol a la luna y a las estrellas a mi parecer este mito en realidad describe la formación de una galaxia en la cual se crean las estrellas y planetas así el Titicaca simbolizaría al universo y huiracocha sería nuestra galaxia esa palabra huiracocha es una quechuización forzada de la palabra huilacota aymara pago de sangre ese huiracocha viene de la aymara huilacota entonces si la huilacotani lugar con mar de sangre o lugar con alguna de sangre si huiracocha evoca la similitud de la vía láctea con la espuma de mar huilacota evocaría el color rojizo de nuestra galaxia ya que huila también significa rojo o sea huilacota lago rojo luego el mismo serrón en su libro interpreta la palabra aymara huira como terreno en declive pendiente entonces huiracocha se traduciría como un lago inclinado pero como un lago no puede estar en declive entonces se referiría a la inclinación de la galaxia de esto se dio cuenta el astrónomo norteamericano William Sullivan quien en su documental el secreto de los incas la guerra contra el tiempo él traduce la palabra huiracocha como plano inclinado del mar celestial en referencia a la precesión terrestre por último en su libro serrón también rechaza la variante huiracocha la cual tendría sentido a través del puquina huara estrella río o sea huiracocha lago de ríos de estrellas como ven tanto en quechua aymara y puquina huiracocha hace referencia a la forma color y posición de nuestra galaxia ¿qué nos dice Ramos Gavilán? y está documentado Ramos Gavilán ¿por qué huiracota? pues señor la historia es muy bonita porque ahí Huayna Cápaco ordenaba sacrificar cientos de niños en la ceremonia que se llamaba Capacucha porque Huayna Cápaco ordena sacrificar cientos de niños de hollar como parte del sacrificio y Huayna Cápaco que era el más apasionado para este tipo de celebraciones hay toda una historia interesante hay que leer a Ramos Gavilán aquí parece que se rompa lo mino solo busca satanizar a los incas hacerlos ver como crueles sádicos y sanguinarios como si disfrutaran ver morir a los niños además enfocar la historia inca en función a los sacrificios de niños sería como enfocar la historia de la iglesia en función a las torturas y matanzas de la Santa Inquisición o la historia de Estados Unidos en función a las dos bombas atómicas que lanzaron en Japón por último los arqueólogos y exploradores no han hallado sacrificios masivos de bebés o niños incas y los pocos que se han hallado no morían por degollación primero los dormían embriagándolos con chicha y coca y luego les daban un golpe certero en la cabeza para que no sufran prueba de ello es que sus momias no muestran cortes o muecas de dolor o terror están solo como dormidos nos dicen gramos de abrilán se sacrificaban a cientos de niños de manera que la sangre bañaba tenía de rojo todo con todo de las islas que se quedaban cientos se sacrificaban y la sangre tenía toda la isla alrededor de la isla en el Titicaca ¿ya? los niños como ellos van al sacrificio las mamadas amamantando hasta el último para que mandaron ya a volver a los niños cientos de niños se tenía de sangre todo ese sitio alrededor o sea lago de sangre huilacota ¿y qué hay de malo en eso? los aztecas lo hacían es una copa chica humana el único azayico aquí me parece el propio Sarón Palomín ya que no tiene problemas en decir que los incas debollaban cientos de niños que su sangre teñía todo el lago e incluso que las madres amamantaban a sus bebés antes de entregarlos al sacrificio ¿cómo puede hablar así? ¿acaso no se puso a pensar que en esos auditorios había madres y niños presentes? él solo está exagerando lo que dice el cronista Ramos Gabilán es decir vamos a analizar términos como inti que todos creíamos que era quechua inti todos creíamos que era quechua por supuesto que es palabra puquina el nombre del sol no era inti sino era titi los incas se apoderan del culto al sol porque la palabra inti no es quechua es puquina todo es puquina aquí Cerro no solo está diciendo que la palabra inti es en realidad de origen puquina sino que el mismo culto al sol es de origen puquina y no inca lo cual es contradictorio ya que en el libro La cultura puquina de Leonidas Bernardo Málaga se indica que en la religión puquina el dios principal era la luna no el sol además Cerro se contradice a veces dice que los incas son de origen puquina y otras que los incas se robaron la lengua y cultura de los puquinos inti viene del oriente ¿de dónde sale el sol? anti anti suyo ya ven entre anti e inti pues estamos frente a la misma raíz ¿de dónde sale el sol? del oriente anti entonces inti es una palabra que está relacionada a anti ¿qué significa anti? oriente lugar por donde sale el sol en el libro Pachacutex de Federico García Gustavo del año 2010 se menciona las cuatro posiciones del sol anti al amanecer por eso el anti suyo estaba al oriente inti al mediodía conti al atardecer siendo el conti suyo el occidente y guati cuando el sol está oculto durante la noche o sea el nadir con esto podemos deducir que solo la sílaba ti significa sol y está presente tanto en el quechua en el aymara y el puquina prueba de ello las palabras quechua tigno zenit y tunti requemarse al calor del sol en la aymara titihuila sol de la tarde y en el puquina titi sol e ituya o itiuya rostro del sol además hay que tener en cuenta que la palabra anti deriva de la aymara kantir koyokoyo que significa montañas que se iluminan siendo el origen del nombre de la cordillera de los andes la diferencia entre anti inti y titi la llamamos en la simbología totémica donde cada posición solar estaría asociada a un animal sagrado similar a la cosmovisión egipcia donde el sol del amanecer era kepri el sol del mediodía era oros el sol del atardecer era set los aztecas también hacían esa división el sol del amanecer era un águila ascendente el sol del mediodía era un colibrí el sol de la tarde era un águila descendente y el sol de la noche era un jaguar así anti o kantir sería el anagrama de ankati águila solar inti según algunas crónicas era también el nombre de un colibrí siendo el colibrí solar conti estaría asociado al dios felino con siendo el felino solar o también podría estar asociado al cóndor solar titihuila como celaje o atardecer en aymara evocaría lo mismo siendo el gato rojo solar titi es sol en Pukina o nombres como titi que es el nombre del sol el nombre del dios sol titi titi divinidad solar el nombre del sol titi la divinidad el sol titi si ya demostré que solo la sílaba ti es sol que está presente tanto en quechua y mar y poquina entonces titi podría evocar a una época en que habían dos soles en la tierra ya que varios mitos y crónicas andinas hablan de una época en que dos soles iluminaron la tierra donde el segundo sol podría tratarse de una supernova registrada por algunas antiguas civilizaciones otra interpretación más religiosa sería que titi sea una variante de tiuti registrada en la crónica copacabana de los incas como uno de los cuatro ríos del cusiata donde si tiú es como llaman al dios de las minas en el altiplano entonces tiuti sería dios sol lo cual no es tan descabellado ya que en náhuatl teotel tiene el mismo significado que el griego teo dios y entre teotel teo y tiú no hay mucha diferencia incluso el nombre teotihuacán tendría sentido en quechua y mar y poquina siendo la huaca o templo del dios sol tiuti huacán titi taca la piña del sol por eso fue titi taca ahora ya sabemos que significa cero del sol entonces titi taca no hay nada por lo que es el cerro del sol por tradición popular titi taca significa puma de piedra y según la leyenda debe su nombre a varios pumas que bajaron del cielo aunque técnicamente se compone del aymara titi gato montés y del quechua taca roca o sea titi taca roca del gato montés traducción que para serrón palomino no tiene sentido pero si vemos una foto satelital del lago titicaca veremos que tiene la silueta de un felino cazando a su presa esto no solo demuestra que este nombre si tiene sentido en quechua y aymara sino que prueba que los incas tuvieron avanzados conocimientos de cartografía ya que ese nombre lo tuvo desde antes de la llegada de los españoles por lo que nombraron al lago según la forma que tenía nada que ver con el gatito montés en aymara nada que ver con el cobre en quechua vamos a ver titi cobre por favor titi en aymara gato montés por favor nada que ver con promos ni gato montés nada de esas cosas titi también significa pesado en quechua lo cual podría evocar a la fuerza gravitacional del sol si Isaac Newton pudo calcular la masa del sol por qué no lo sientes titi como gato montés en aymara y plomo y cobre en quechua se explica por qué ese felino llamado osco u oscoyo en quechua es plomiso con franjas cobrisas ahora titi como sol en puquina y gato montés en aymara tiene una explicación cosmogónica donde en varias culturas antiguas el sol está asociado al felino por ejemplo en el zodiaco leo se asocia al sol el nombre del dios sol griego apolo o apoleón significa dios león miuti era el gato solar egipcio curiosamente tiene la gai ti sol en fin por eso en el disco solar o placa de chenique se ocultaba el rostro de un felino antahuayas como llaman a bolas de fuego o cometas en aymara y dicen que tiene forma de felino chiquichinchay en quechua tiene varias traducciones cometa ariolito estrella sirio constelación de orión donde chinchay significa tigrillo como ven estas cuestiones solo pueden comprenderse cuando se analiza en conjunto al quechua aymara y al poquina quillabamba o sea la pampa y la luna son astronautas no señor la pampa y la coca pues porque ahora ya sabemos por la regla que quilla 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 simplemente es variante de quilla que significa coca en su libro serón palomino menciona que es absurda la división de la palabra quechua caraigua en cara piel e igua hierba pero lo curioso es que este disparate se repite en varias palabras quechua aymaras y poquinas asociadas a reptiles y plantas leamos chocora víbora en poquina incluye la palabra quechua kora hierba machajua serpiente en quechua se descompone en macha en ramada y coa serpiente en poquina asiru serpiente en aymara incluye el quechua iru paja coa significa serpiente en poquina y planta medicinal en aymara amaru en quechua significa serpiente y hierba medicinal por cierto en mapuche kiyai es el nombre de un árbol entonces kiyai como luna coca y árbol obtendría un matiz cosmogónico donde así como el sol es un felino la luna al ser una planta sería un reptil si quieren saber si pertenece quechua si pertenece al quechua allí apu aparece dentro de la palabra kawapo el que todo lo ve que se descompondría de kawa observación y apu dios siendo afín con los atributos de un dios omnividente apu también aparece en yachapo el que todo lo sabe siendo yacha sabiduría y apu dios dando la idea de un dios omnisapiente en ese sentido el culto a la pochamama para mí honestamente dudo tengo mis dudas y comenzando por el hecho de que no es puquina ya tengo mis reparos o sea si la palabra pachamama no es de origen puquina entonces los incas no adoraban a la pachamama pachamama significa planeta tierra y esto se puede demostrar por el dibujo del cronista santa cruz pachacuti yanquis al camaigua en el cual pachamama figura como una esfera junto a tres supuestos cerros que si lo comparamos con un mapa de google earth veremos que no eran cerros sino el océano o sea este cronista sabía que la tierra era esférica mientras que en ese tiempo los europeos aún creían que la tierra era plana esto también lo plasmó subliminalmente el cronista guaman pomadayala quien en su mapa mundi ocultaba el mapa completo de américa el cual también muestra la esfericidad de la tierra con lo que nuevamente se demuestran los avanzados conocimientos de los intras el nombre de personajes míticos ahí tenemos los hermanos ayar nombres de personajes míticos los nombres de los ayar el ayarucho símbolo del ají cuento de niños ayarucho del ají qué bonito cuento de niños auca es grande enemigo no es quechua hay que descartar ese significado manco nombre propio que pensábamos que era quechua ayarucho y bajar vital para la vida cuento de niños los señores en mi video sobre los hermanos ayar expliqué que el origen de los hermanos ayar tiene un fuerte simbolismo totémico para empezar la pacarina de los incas era el cerro Pumaorco cerro del Puma en Cusco también llamado Tamputoco o Pacaritampo en el cual habían tres cuevas o ventanas Marastoco Capatoco y Sutitoco según los cronistas los Maras salen de Marastoco los Tampus de Sutitoco y los Incas de Capatoco los Maras serían reptiles ya que Mara es el nombre de un árbol los Tampus serían felinos ya que Sutit tiene la raíz Ti sol y los Ayar serían aves ya que Capa de Capatoco según el dicionario del fray de Diego González de Holguín del año 1608 significa gavilán sobre los nombres de los Ayar pareciera que Cerró no profundiza en el Quechua ya que figura más traducciones que estarían asociados a animales o sea vuelve a manifestarse el totemismo Inca pero si leemos a través del Pukina ya sabemos Ayar Ucho Ayar el menor porque Ucho es menor Ucho no solo sería pequeño en Pukina Uru y Chipaya sino que también figura en el Quechua como Huchui Uchui y Uchuk Uchui también es el nombre de un loro por lo que aunque la leyenda no lo mencione Ayar Ucho también debió transformarse en un ave para luego tornarse en una roca en Guanacauri los hermanos Ayar Auka viene a serle grande porque eso es palabra Pukina Haukha significa grande Pukina Sauka Chaukua que significa grande entonces Ayar el mayor Ayar el grande Auka sería el anagrama de Cagua nombre de un felino mítico según el cronista Santa Cruz Pachacuti a propósito existe un ganso cuyo nombre en latín es Auka si según la leyenda Ayar Auka se convirtió en Alcamari pues también sería un ave Manco igualmente esto es Pukina y el Manco es el Manco es el jefe pues palabra Pukina Manco decían en Pukina Manco variaban Manco son variantes entonces ahí Manco por aimarización en vez de Manco jefe entonces adiós no es quechua ni aimar Pukina Manco en el diccionario quechua de la Academia Mayor del Cusco figura como Urón en la crónica Copacabana de los Incas figura como Ayar Malcu Capa donde Malcu es Cóndor en Aymara y Capa Gavilán en Quechua Cachi que no se ha dicho de Cachi todo el mundo dice ah Cachi sale en Quechua se acabó no señor Cachi Cachi cerco nada que ver con la sal hay que leer el mito que hacen los otros hermanos que le hacen a Ayar Cachi lo encierran en un cerco lo tapian y ahí muere por envidia entonces el Ayar Cachi es el Ayar que es encerrado por los hermanos en un cerco o un lapirado ahí lo dejan por considerarlo peligroso según el mito que todos conocemos por eso simboliza el Ayar que murió en el Cachi en el cerco en la furia encerrado entonces simbólicamente lleva el lugar donde fue encerrado Cachi según la leyenda Ayar Cachi le aparece como pájaro ante sus hermanos Cachi podría ser el anagrama de Achi Gavilán en Quechua en cuanto a Cachi como cerco esa palabra también aparece en el Aymara pero sobre toponimia no voy a profundizar en este video en el toponimia el Cusco está llena de aimarismos de manera que eso es obvio igualmente comenzando por el nombre de Cusco no es Quechua términos que no son definitivamente ni Quechua ni Aymara es el caso de Cusco la lengua la lengua de los primeros ingas fue el Aymara lógicamente el nombre de la capital tenía que ser en Aymara Coven se rompe al menos se contradice a sí mismo a veces dice que Cusco es Aymara y luego sale con que no es Quechua ni Aymara en la crónica copacabana de los incas traducen la palabra Cusco como centro en Pacuartamo Cusco los sacerdotes queros dentro de sus prácticas chamánicas usan el término Quechua Cuscoñahui para referirse al ojo astral que está ubicado en la zona umbilical o sea Cuscoñahui ojo del ombligo que eso de ombligo de la tierra el Cusco por favor eso no existe pues en ningún sitio lo que Garcilaso dice ombligo de la tierra pues es un no tiene ninguna base ningún sentido hay distorsiones y mitos como lo del ombligo de la tierra que no tiene sustento quienes han tratado de dar el significado lógico sin ninguna base lingüística sin ninguna base ni fonológica ni menos semántica nada que ver con un ombligo de la tierra para demostrar que Garcilaso de la Vega si tenía razón debemos analizar la leyenda de Manco Capac y Mamohio donde el inca llevaba consigo una vara llamada Tupayauri con la que tanteaba la tierra en busca de un valle fértil donde establecerse dicha vara se hundió en lo que ahora es el Cusco el ombligo del mundo la leyenda indicaría que Manco Capac estaba buscando el centro magnético de la tierra y el Tupayauri pudo ser un aparato de radiestesia para detectar geomagnetismo prueba de ello es que su nombre se descompondría de Tupaya encontrar y Yauri aguja es decir Tupayauri aguja que encuentra ahora estos mapas de geofísica demuestran que el Cusco está ubicado justo en el centro magnético de la tierra en medio de la mayor concentración reactiva de la magnetósfera por lo que Cusco como ombligo del mundo tiene todo el sentido del mundo demostrando nuevamente el avanzado conocimiento de los incas el sitio se llamaba Cuscohuanca digamos la roca el peñón del Cusco pero Cusco que significaría en Aymara bueno a mi me ha costado por lo menos 25 años encontrar el significado yo les confieso que el nombre del Cusco me ha costado 30 años encontrar el significado Indará nos ha tomado mucho tiempo el significado fue el de lechuza es una palabra Aymara Cusco alude a un a un a un falcónida que viene a ser el mismo Alcamari Aymara es Alcamari por la palabra Marín Espukín ese Ayarauca efectivamente siguiendo las órdenes de Manco Capac vuela baja desciende hacia el Cusco donde está ahora el Coricancha toma posesión y se convierte en piedra desde entonces se llama Cuscohuanca bien claro o sea la piedra el peñón donde se posó el ave falcón el nombre Cusco tendría varias interpretaciones del totemismo en Aymara Lechuza en Mapuche Cusco gato montés perro pequeño en castellano en fin el nombre completo Cuscohuanca comprendería Coa serpiente Osco gato montés Coa felino volador y Anca aguila prueba de este simbolismo es que el plano del Cusco incaico tuvo forma de felino ahora si revisamos el ombligo del dios huiracocha en Pumapunku veremos que aparecen un felino con cuerpo de serpiente y rodeado de aves sea un Cuscohuanca por lo que Garcilaso tenía toda la razón cuando comparó el Perú con una persona y dijo que Cusco estaría en el medio como se llamaba el nombre auténtico según Guamampoma algunos cronistas el nombre antiquísimo del Cusco Acamana Acahuana y yo reconstruyo como Acapana no el nombre auténtico del Cusco era Madre Chicha Acamama que bonito donde pues ha visto un hombre ponerme en un sitio así en ninguna parte del mundo para empezar Guamampoma no escribió Acamana sino Acamama y me parece algo forzado convertir Acamana en Acapana Acamama cobraría sentido si volvemos a analizar la leyenda de Mankukapak y Mamaoji quienes iban en busca de tierras fértiles para ello se ayudaban del Tupayauri que como ya dije sería un aparato de la anestesia que también serviría para detectar aguas subterráneas siendo coherente que el sitio donde se hundió la vara se llame Acamama Madre Chicha o Chicha Grande o Chicha Abundante en referencia a que en ese sitio abundaban las aguas subterráneas incluso en su libro Serrón aunque burlándose cita un tal Ausa quien tradujo Cusco como lugar acuoso o sea en parte tenía razón así del mismo modo que en el éxodo bíblico Moisés con su vara hizo brotar agua de una roca Mancocapa halló agua subterránea con ayuda del Tupayauri ven que las leyendas y nombres no se conservan por gusto y que Serrón no hace ni el más mínimo esfuerzo por interpretarlas por el contrario solo se burla de lo que no puede o no quiere entender instituciones que nos ha dicho la panaca pues Sobide Matos Rostorovsky Pablo Lemares perdidos totalmente por nombre de instituciones panaca otra veración panas que he hecho hermanas con los incas se casaron con su hermana entonces ya cada quien formaba su panaca que no se ha dicho sobre panaca Tom Sobide la lumbrera yo he discutido con él varias veces le he dicho te has equivocado totalmente que tiene que ver la hermana por favor claro a partir de pana hermana etc no es cierto una especie de sistema matrilineal no solamente de Balcar bueno él es el iniciador pero después los historiadores posteriores casi unánimemente han ido manejando ese concepto de hecho se sigue utilizando tomándolo como quechua y más bonito es decir ah por la hermana uff matrilineal uff la Rostorovsky uff feliz de la vida uff hoy de mal por favor tantas ideas Serrón no debería burlarse de María Rostorovsky Valdemar Espinosa y aquellos se fueran a vivir un tiempo a España para poder revisar personalmente los archivos de indias de Sevilla y lograr mostrarnos pasajes inéditos de la historia del reinato del Perú que de otro modo nunca nos hubiésemos enterado ahora en biología durante la fecundación el bebé hereda el ADN nuclear del padre y el ADN mitocondrial de la madre el ADN nuclear solo aporta el 1% del material genético mientras que el ADN mitocondrial aporta el 99% entonces tiene mucho sentido que las panacas incas se basen en el sistema matrilineal o sea en torno a las hermanas donde panaca podría ser la contracción del quechua pana hermana y del sufijo pluralizante aymara naca o sea pananaca hermanas paña pana en puquina significa descender bajar ¿no es cierto? y el sufijo ka del aymara que indica justamente el movimiento hacia abajo ¿no? entonces el término significa descendencia o sea linaje ¿no? pana es puquina significa descender bajar le agregamos el sufijo aymara ka que significa descender panacaña bajar paña en puquina significa descender bajar a este paña puquina le agregó el aymara acá bajar bajar descendencia nada que ver entonces con la palabra para pana en quechua panaca pañaca simplemente significa descendencia linaje punto tantas cosas los historiadores que la hermana del finca que no sé cuántos ya tejiendo fábulas panaca simplemente descendencia linaje nada más que tiene que ver eso con la hermana matrimonio con la hermana total todo lo que han dicho estos antropólogos estructuralistas un absurdo realmente si agregamos la interpretación de cerrón panaca significaría linaje o descendencia de las hermanas este término sirve para demostrar que la genética inca aún está presente en el perú ya que históricamente la mayoría de peruanos descendemos del cruce de hombres españoles como mujeres incas como el caso de Garcilaso de la vega o tupajamar o sea nuestro ADN mitocondrial es inca y así como lupaca proviene de la imara lupi jaque gente del sol panaca sería pana jaque gente pato que dentro del dotemismo inca pertenecerían a la realeza no olvidemos que Garcilaso mismo usaba aquellos términos que él después va a considerar corruptos firmaba inga inga de la vega primero firmaba inga porque era inga ya se cambia a inca ya hasta la fecha tenemos inca también los puquinas que significa grupo étnico son una parte de un grupo étnico dentro de los puquinacoyos según josé maría herguedas inca significa modelo o arquetipo originante de todo ser por lo que es coherente que en quechua sea equivalente a enca totem el término inca aparece en varias palabras quechua como minca trabajo comunitario inca brindis ritual y huaminka jefe militar en la crónica copacabana de los incas inca figura como sacerdote del sol en aymara por lo que este operativo es también de origen quechua y aymara nombre de inca cinchi roca pues ahí está cinchi es quechua ciertamente viene cinchi pasa a cinti en aymara ahí está pero roca es un nombre típico tuquina roca loca roca nombre propio a mi parecer los nombres de los incas serían similares al de los tlatuanis o gobernantes aztecas quienes tenían nombres de animales en referencia al totemismo pero las traducciones de serrón niegan esa posibilidad roca aparte de magnán o en quechua es el nombre de un espino por lo que desde la lógica totemica este nombre estaría vinculado a los reptiles loque yupanqui que nos dice la historia no que eran surdo loque surdo en quechua no pues señores la regla de tuquina cambio r en y es el mismo yuki y roqui roque yoke por eso el famoso yoke yupanqui no tiene que ver pues con el inca surdo eso ya es mito yoke yupanqui ahí está roque era roque yupaniqui roque yoke el nombre propio nada que ver con el yoke el quechua ni con el árbol duro pero con el cambio yere ya aparece quechua yoke zurdo y se fabrican una cosa de fantasías ya pues con los nombres de los incas el yoke yupanqui pues ya con los quechuistas no aparece como el inca zurdo y toda la fantasía encima nada que ver con surdo es el roque yoke como árbol sería reptil por lo que el inca yoke yupanqui estaría asociado a los arquetipos del reptil como la serviduría la medicina la agricultura ingeniería en fin a propósito yoke como árbol y zurdo es igual al quechua ichu como paja e ichu como izquierda a ver yupanqui imposible puede tratar de ver como Garcilaso dice yupanqui yupay es contar futuro dice yupanqui contarás honrarás la memoria del inca como un hombre se puede llamar contarás absurdo está leyendo por el quechua no da pues la palabra es yupanaiki señor digno de recordación regla de la aymara yupanqui ya está entonces puras reglas en el cuento panqui y el guerrero de sirva alegría panqui es una boa así yupanqui derivería de la contracción yupa panqui boa que cuenta o con el arbusto anqui que sería reftil así yupa anqui reftil contador a propósito en su libro cerró no da con la traducción de maita pero esa palabra figura en dos diccionarios como explorar o sea maita capac gavilán explorador yahuahuaca que bonito también el inca llorón llora sangre parece que hecho hermoso no es así los documentos están yahuarquis el nombre está así yahuarquis nada que ver con yahuar ni con ni con lo demás distorsionado pues yahuarhuaca tendría sentido desde el guaraní que figura en el ritual según manuales peruano de Jerónimo de Oré junto al quechua y maripoquina y significa jaguar y huaca es como llaman a los dioses en el manuscrito de Guaruchirí así yahuarhuaca sería jaguar divino lo cual suena más imponente el tupa igualmente nada que ver con reluciente brillante no señor el tupa significa nombre digno dignatario lo dice el tupa igualmente se ha confundido con que con el tupa del brillo sacar punta afilar punta no señor esto es tupa simplemente sin aspiración y sin ingresar cosas reluciente tupa derivaría del quechua tupa y encontrar y si lo asociamos al inca navegante tupa yupanqui cobraría mucho sentido o sea un tupa era un explorador si quieren ver las interpretaciones de los demás incas pueden revisar estos videos términos como capac que todos pensábamos que era quechua capac término honorífico poderoso pero no quechua ni nada epítetos atribuidos privativos capac puquina total capac nada que ver con el quechua el aymara lo aymariza con capaca capac es palabra aymara pero puquina total nada que ver puquina jefe significa ¿no? epítetos y atributos privativos capac ya sabemos desde Jerónimo Dorez ya lo tenemos capac es la palabra puquina soberano rico señor etc como ya dije capa figura en el escenario de Diego González de Holguín como gavilán y tiene sentido que los del latiplano se autodenominan capa epetotécmicamente hablando las aves son los constructores inventores y pertenecen a la clase alta por eso capacuna era la realeza inca o sea los gavilanes los aymaras tienen esas características de ser constructores por eso hasta ahora en su jerga se llaman entre ellos arquitecto los aymaras si serían los constructores de Tihuanaco ya que aymara derivaría de aima arquitecto y ara guacamayo en guaraní en el dibujo de Guamapoma se representa al capitán del colla suyo con un águila en su escudo y una pluma en su casco similar a la mayoría de los trajes de las danzas del antiplano zapa cuidado con confundir con el solo del quechua nada que ver este zapa es un zapa puquina el zapa zapa inca que bonito zapa inca significa en quechua solo zapa ya solito zapa inca solo señor todos hemos repetido ese es el zapa pero no tiene que ver con el único señor no esa es otra cosa ese es el zapa y con glotal en Bertoni está zapa con doble p ese zapa no era pues quechua ni aymara puquina zapa cobraría sentido en aymara ya que significa raíz siendo atributo del reptil o sea un zapa inca era un incasable para algunos historiadores hablan de la diarquía o co-gobierno es decir que habían dos incas uno con poder militar y político y el otro con poder religioso ese podría haber sido el zapa inca vean ustedes que dice Bertonio zapa con glotal zapa bueno sano zapa es la palabra significaba magnánimo generoso y eso es lo que nos dice el inca Garcilaso el inca era bueno generoso huachacuya amador de pobres que son los atributos que después les van a dar a los incas como el magnánimo el generoso el huachacuyaj como dicen los cronistas todo ese discurso ya bastante lírico pues de los incas ponerlos en el cielo como generoso ¿no? lo cual es falso también aquí nuevamente se demuestra que Salón Palomino quiere desprestigiar a los incas hacerlos ver como malvados puesto que niega abiertamente todos los calificativos positivos que se le da a los incas él solo quiere enfocarse en lo negativo es más en ninguna conferencia le he oído decir algo positivo sobre los incas el famoso villacumo que hemos aprendido a través de Garcilaso por favor eso no es nada la palabra es huilaoma y eso está bien bien claro en los documentos huilauma huilaoma el caso de villacumo ¿no? es pues absurdo totalmente claro para él ya tiene sentido pues ya lo que hecho hizo el famoso villacumo si uno sabe quechua dice fácil pues humo es hechicero huila es el que avisa el que cuenta huila humo Garcilaso bonito en la antigua roma los arúspices etruscos predecían el futuro viendo el vuelo de las aves o en las entrañas de ciertos animales ahora en quechua humo no solo significa brujo sino también figura como vidente agorero astrólogo y arúspice y en el drama quechua oyantai se menciona que el huila humo puede ver el futuro en las entrañas del pájaro tunqui entonces huila humo si tiene sentido en quechua en el drama oyantai también se menciona que el huila humo podía leer la mente entonces la variante huila huma cabeza que avisa podría indicar una habilidad telepática olviden señores en las crónicas todos hablan del huila huma ese es el nombre del sumo pontífice que estaba en el coricancha ¿por qué huila huma? porque ese señor se encargaba de controlar las masacres de los niños en sacrificio el que siempre tenía las manos ensangrentadas llenas de sangre por eso era el huila humo nada pues del huila humo eso es quechua ya sacrificio de niños 200, 300, 400 niños sacrificados ¿no? otra vez se rompa lo mío se esfuerza en satanizar a los incas un poco más y diría que huila huma significa el que se baña la cabeza con la sangre de los niños degollados más plausible sería si interpretara huila huma como huira huma donde huira significa inclinación en aymara o sea cabeza inclinada siendo coherente con la práctica de deformación craneana tal y como lo menciona el libro de la cultura puquina de león y del vermedo málaga con esto se demuestra que se rompa lo mío solo busca los términos aninos que van a quedar mal a los incas o es el caso de tucurico que todos hemos aprendido porque ya en quechua tienes el significado el que todos lo ven que bonito pero la palabra no era tucurico era tohrico tohri tohri es una palabra puquina la palabra tohri como no se entendía esta palabra ni por el quechua ni por laymara dijeron ah esto es una corrupción está mal escrito debe ser tucurico el que todo lo ve por favor es el cuento de niños los quechuistas como Garcidazo han dicho no está mal pronunciado tohri ¿qué cosas es tohri y qué hacía tohri ah no se visitaba todos los gobiernos el emisario del inca ah tucurico fue ese esos son los quechuistas que han hecho daño a toda la historia del Perú ¿qué nos dice nuestro amigo Valdonado de Pinoza tucurico tucurico por favor tucurico el que todo lo ve eso es quechua fue en la jerarquía militar azteca había dos tipos de militares los del pueblo o clase baja eran los llamados guerreros jaguar los de la élite o clase alta eran los guerreros águila a estos se los comisionaba misiones de exploración y espionaje ahora tucurico el que todo lo ve era el supervisor real de los ayus casi como un espía del gobierno si tucu en quechua significa búho entonces tucurico o tucurico búho que todo lo ve sería similar al guerrero águila azteca por lo que el inca Garcilaso de la Vega nuevamente tenía razón en realidad tohri está documentado afortunadamente significa gobernador esa no es palabra ni quecho ni aymara es puquina ya les hablé del tohrico famoso adiós tucurico pues tohrico está quechuisado porque le he agregado el cu y la ca la palabra era solamente tohri la palabra es tohri era simplemente tohrico que significaba gobernador de provincia palabra puquina está documentada entonces claro sea quechuisado como tohrico aquel que gobierna por cierto y hasta quechuisado pero la palabra no es tucurico sino tohri al parecer don Palomino no se fijó que en el escenario del fray le digo gonzález Holguín figura la palabra tucurico y significa ave blanca con cabeza negra así tohri como gobernador y tucurico como ave nos muestran que el arquetipo totémico de las aves se sigue cumpliendo por lo que tucurico si se explica por el quechua y por el pequina ¿quiénes construyeron de Abaraco? dicen los jaturuna ah hubo gigantes que construyeron esto las plantarías ¿y quiénes construyeron estos edificios? ah responden los jaturuna o sea los obreros ¿y quiénes lo hicieron? ah el jaturuna y estos quechua y estos quechua dicen ah eran gigantes entonces ya viene todo el mito ¿no? de que es una obra de gigantes ¿no? y los quechuistas dicen ajá tú no es grande ah entonces eran gigantes entonces ya viene el mito de la fantasía varios mitos y crónicas hablan de gigantes en el mundo andino Sarmiento de Gamboa dice que Huiracocha creó a los gigantes Huamapuamá y María de los Torosquil los llama Huadiruna en Copacabana de los Incas los llaman Chulpa o Chuluapu o sea Dios mestizo o semidios en Aymara Brasilazo y Pedro y César León narran la llegada de gigantes a las costas del Ecuador en fin pero ese no es el punto Pato Uruna podría traducirse simplemente como gente mayor o ciudadano Hernán Huarachimamani autor del libro Pachamama te habla lo traduce como persona realizada Jatumruna hay que distinguir entre el Jatum grande y el Jatú con aspirada que era Pukina significaba el que tenía cierta profesión nada que ver señores Jatú vamos a Bertone está en Bertone además Jatú con H Jatúruna Jatúruna personas de oficio nada que ver con los gigantes los hombres grandes Absurdo por no distinguir entre Jatú con aspiración y Jatú grande significa otra cosa quechua Jatúruna es hombre artesanal hombre de oficio claro pues Tiahuanaco fue construido por alarifes como dice Garcilaso o sea como por albañiles nada que ver eran simplemente los albañiles especializados en la construcción esa palabra Jatúruna si tiene explicación a partir del quechua donde si Jatú significa mercado entonces Jatúruna simplemente significaría mercaderes o comerciantes y si lo asociamos al tratemismo inca difícilmente los Jatúruna pudieron haber sido los albañiles que construyeron Tiahuanaco ya que la avería constructora es exclusiva de las aves de allí que en quechua huinchu significa arquitecto y colibrí según Garcilaso el arquitecto mayor que construyó esta Saigwaman se llamaba Apu Hualparimachi donde Hualpa es ave y de esta palabra sale el verbo Hualpai inventar crear los Jatúruna estarían asociados al totem felino prueba de ello la llamamos en los Chinchas que según varios historiadores fueron los más grandes comerciantes de la antigüedad donde Chincha significa tigrillo en quechua curiosamente en mercado en Pukina se dice gato e incluso quiosco que es una tienda incluye el término quechua osco ratomontés en fin ¿qué nos ha dicho Tia Guanaco? pues hay tantos ensayos que se han hecho desde el tiempo en adelante siéntate Guanaco ¿no? ¿qué es esto? ¿qué nos ha dicho Tia Guanaco? ¿se ha escrito libros? el más chistoso por supuesto que nos dan los cronistas siéntate Guanaco ¿no? Tía Iguanaco ¿cómo un lugar se puede llamar siéntate Guanaco? ¿no? ¿no? nada que ver ¿no? cuando Garcilaso dice que el nombre de Tia Guanaco derivas de siéntate Guanaco en realidad se referiría a un esfinge es decir una escultura de un guanaco sentado la cual se menciona en la crónica copacabana de los incas como titi guanaco es decir una estatua de estaño de un guanaco si esto lo comparamos a la esfinge de Egipto que según la arqueoastronomía tiene una antigüedad de 10.000 años ya que en esa época su silueta coincidía con la constelación de Leo ahora según el ingeniero Arthur Posnansky Tia Guanaco tendría entre 12.000 a 17.000 años de antigüedad y si los españoles llamaban borregos ovejas y carneros a las llamas alpacas y guanacos entonces el ídolo de estaño con forma de guanaco podría datar de la era de Aries el carnero o sea lo que Garcilaso contaba si era verdad solo que lo contó de un modo simbólico y más fácil de recordarlo para evitar la censura de la iglesia y o de la santiquisición cosa que muchas veces el ron no se pone a pensar como si en ese tiempo fuera fácil escribir sobre idolatría Tia menciona que en esa enigmática crónica de Copacabana se menciona al padre de Garcilaso el capitán Sebastián García Lazo de la Vega como uno de los primeros exploradores del altiplano por lo que además de ser sobrino o nieto del inca Huayna Capac el inca Garcilaso debió tener acceso a información privilegiada sobre el pasado incaico y debió tratar de narrarlo de forma discreta en sus comentarios reales hasta ahora hasta ahora no sé qué significa Ana tenemos Ana Pía una isla pero yo estoy averiguando qué cosa es Ana no es fácil Ana es fácil de traducir estela vestido y aparecen varias palabras quechas asociadas a telas como jaguana prenda que se usa por fuera mitana pañal anacu falda catana frazada y hasta en el castellano lana sábana sotana bandana en fin pero seguramente Sarrón dirá que no es quecha sino que es una distorsión del poquina Ani Chop hay que hacer un esfuerzo multidisciplinario hay que trabajar en lingüística histórica pues un poco de arqueología últimamente incluso genética para tratar de averiguar sobre estas lenguas del pasado es como si la noción de interdisciplinaridad excluyera la lingüística entonces yo paro haciendo una especie de campaña reclamando esta presencia necesaria de la lingüística andina a los efectos de la concreción del pasado andino la invocación del enfoque interdisciplinario para dar cuenta y razón de los hechos del pasado andino ha tenido un sesgo marcado ¿cuál es ese sesgo? la exclusión consciente o inconsciente de la lingüística histórica y de la filología como vieron Sarrón Palomino no apela como se debe al estudio interdisciplinario ya que parece ignorar a propósito varios temas sobre ciencia lingüística y composición andina que podrían respaldar varias traducciones del quecho y del aymara varias palabras que decía que eran de origen poquina figuran como quecho y aymara en varios diccionarios y crónicas muchas de las cuales figuran en la bibliografía de su libro por lo que o no investiga bien o deliberadamente las ignora para no darle importancia a los quechos y aymaras sé que él podría decir que yo soy un ignorante en lo que se refiere a lingüística pero yo podría pensar lo mismo de él en cuanto a lo que se refiere a cosmovisión andina e identidad cultural ya que en ninguna conferencia le he oído decir algo positivo sobre los incas todas sus chelas consisten en calumniar a los incas burlarse de las leyendas andinas ridiculizar las traducciones quechos y aymaras y desagritar a los historiadores lingüistas y cronistas que hablen bien de los incas como Garcilaso Rostorowski Valdemar Espinosa y Alfredo Torero bueno con esto concluyo el primer análisis crítico de los estudios del lingüista Rodolfo Serrón Palomino espero haber demostrado con creces que los términos asociados al incario citados por Serrón si pueden explicarse a partir del quechua y del aymara y con esto haber probado que los quechua y aymaras si aportamos bastante al surgimiento del imperio incaico y que los quechua y aymaras actuales tenemos todo el derecho de reclamarnos herederos culturales y naturales de los incas bueno como dije analizar los postulados de Serrón Palomino me ha resultado bastante demandante por lo que planeo hacer dos o tres videos más donde refutaré sus demás afirmaciones como que el poquina el quechua y el aymara son idiomas totalmente diferentes y que nunca existió un tronco común del que pudieran haber surgido que la lengua del altiplano nunca fue el aymara que en el cusco nunca se habló el quechua que los coyas no son aymaras sino poquinas y estos a su vez son no olviden inscribirme a mi página para decirles cómo adquirirlos por cierto si Serrón Palomino ve este video y quiere justificar sus afirmaciones yo estoy totalmente dispuesto a debatir con él antes de terminar este video quiero mandar saludos a mis amigos Sergio Huanca José Luis Quispe y José La Torre quienes me apoyaron y motivaron a realizar este análisis crítico contra Serrón Palomino porque creo que fácilmente nadie se atrevería a encarar a una persona respaldada por tantas universidades y títulos rimbombantes así que bueno no olviden suscribirse compartir este video visitar mi página y conmigo será hasta una nueva oportunidad Kapanan Chis Kabak